el avance hacia la transparencia fiscal en el país. Y por otro, lo que hemos llamado insistentemente en los últimos tiempos, inclusión financiera. Sobre el primer punto que les adelanto, es un punto esencial de la apertura del Uruguay al mundo. Es un punto esencial de la inserción internacional del país. Yo quiero señalar que Uruguay ha venido incorporando las mejores prácticas internacionales en la materia en los últimos tiempos y ha hecho una evolución formidable. Ahí ustedes tienen resumida una experiencia que se extiende apenas a lo largo de 8 años, contando la actual, 2017. Y que nos va mostrando cómo el país avanza hacia niveles de transparencia, sabiendo que la opacidad fiscal no es una opción para el país en el mundo de hoy. No constituye una alternativa. Es un concepto antagónico al concepto de desarrollo económico y social. sobre todo en un país que necesita estar abierto al mundo. Y miren que esto hoy es tan importante como hacer un buen acuerdo comercial o hacer un buen tratado de protección de inversiones, porque esto forma parte de la identidad fundamental del país cuando es observado desde el exterior. Y queremos ser un país abierto al exterior. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos que la opacidad no es una opción? Estamos queriendo decir dos cosas. La opacidad fiscal transgrede principios y conceptos fundamentales de la identidad nacional. No estamos con el fraude, con la evasión y mucho menos con el lavado de activos, el fomento al terrorismo y el crimen organizado. Todo eso es lo que combate la transparencia fiscal. Y los procesos de intercambio de información con propósitos fiscales. Hacia los que ha ido el Uruguay en estos ocho años que estamos mencionando. Queridos amigos, a la izquierda de esta lámina, hay una leyenda que dice que estábamos en la lista negra en 2009 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y en el extremo derecho, se está destacando, luego de pasar por todas estas diferentes etapas, que Uruguay será sede el próximo año del foro global de intercambio de información con propósitos fiscales y transparencia fiscal. Este es un cambio muy profundo. Extraordinariamente profundo. Que le va a traer al país resultados muy importantes en materia del objetivo que estamos persiguiendo. Uruguay hoy ya no está en ninguna lista negra, sino que es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GASILAT, además de miembro del foro global que he referido. Pero Uruguay ha ingresado como miembro participante en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Comité de Asuntos Fiscales que tiene todo el apoyo y el sustento institucional de la OCDE. Uruguay ingresó al Centro de Desarrollo, que es una etapa de aproximación a la membresía de la OCDE que Uruguay podrá lograr en los próximos tiempos. Pero este es un cambio institucional absolutamente fundamental.